y qué pasa gente bueno bienvenido hoy a las pasarelas de relleu relleu es una población del interior de alicante comunidad valenciana españa europa y el mundo entero bueno pues aquí está un cañón que va con unas pasarelas me han puesto un casco es obligatorio como el otro día vieron que me dio un golpe ahí en chelva es una leche pues dicho ponte casco bueno gente vamos a ver las pasarelas 410 metros de ida y 410 metros de vuelta esto va a ser miércoles y entre semana está llenísimo de gente así es que si venís de semana yo creo que ven que mejor que que vengáis a primera hora bueno y antes de continuar con el vídeo te pido por favor que te suscribas si te gusta las aventuras viajar conocer lugares bonitos de españa de europa y del mundo entero a ver europa y el mundo entero todavía no he podido viajar pero es la intención es trabajo más que un burro trabajo 60 horas semanales y aún así un día libre a la semana que tengo hago vídeo para compartirlo con el mundo entero así que tampoco te cuesta tanto darle a botón de suscribirte y compartir el vídeo si te ha gustado a le continuamos con el vídeo gracias así es que nada peña vamos a ver las pasarelas de relleu y y y y y y y y y Bueno gente, mirad aquí ya las pasarelas, cómo pasan por los precipicios. Aquí es que a alguien se le ocurrió poner aquí unas maderitas, en este pedazo de precipicio, va por ahí, va por ahí, va por ahí. No sé cómo se ve aquí en cámara, pero aquí impresiona bastante, es muy bonito. Para gente que tenga vértigo, pues igual no, igual ya lo dejáis para todos los días. Qué guapo, mirad. Bueno, tengo entendido que lo quieren ampliar, quieren hacerlo un poco más largo. Mamma mía, si se me cae aquí, si se me cae la llave del coche, me podría bajar, pero por allá, pero bueno, hoy no. Mirad. Es bastante, bastante imponente. Yo he venido aquí a contaros mi experiencia, eh. Vale. Vamos para allá. Música Música Bueno gente, ¿qué me decís de esta maravilla, eh? De cristal. Esto lo han puesto aquí, para joder. Bueno, lo he puesto, porque da una sensación un poco vertiginosa. Bueno, muy chulo, eh. El primer trocito me está gustando mucho. Aquí hay un cartel que pone, máximo cuatro personas. Entonces, no os pongáis cinco encima de los cristales, no sea cosa que se vaya a romper, eh. Y os vayáis por ahí... Regolando. Y con cuidado. Bueno, muy bonito, muy bonito, gente. Hola. Hola, buenos días. Unas escaleras. Hay unas escaleras ahora que bajan por ahí, no sé si lo apreciáis. Por ahí, sí, por ahí, por ahí. Vale, vamos allá. O regalo. O regalo. ¡Gracias a todos por ahí! Adiós. Tomás ¡Gracias por ver! Bueno gente, este es el final, es como si, como prohibido, me recuerda como si fueras por una mina abandonada y hay unas maderas que cortan el paso, pues aquí igual. Bueno, tengo entendido, creo que quieren ampliarlo, mirad aquí como impresiona, mirad, mirad. Las escaleritas de la muerte, muy chulo, muy bonito, muy bonito. A ver, vamos para arriba, voy a grabar un poquito más por aquí. Y poco más gente, yo os recomiendo, recomiendo que vengáis, muy chulo, la verdad. Ahora va, vamos para allá. No sé qué impresiona más, si subir o bajar, porque subiendo, veis los huecos de la escalera. Ay, la cosita, la cosita. Bueno gente, muy divertido, eh. Entrada de adultos, 2.50. Hay un parking ahí, aparcado el coche. Pero bueno, si venís cien de semana, yo os recomiendo que vengáis bien pronto, eh. Bueno, este vídeo lo he hecho porque un suscriptor de Girona me dijo, oye, los pasareles de rellevo, las pasarelas de rellevo. Y yo, ahí que voy. Lo tenía pendiente hace tiempo ya. Y los suscriptores siempre, pues, me dan un empujoncito. Pero no me lo deis aquí el empujoncito, eh, dármelo animándome en el canal. Vale, Toni, un saludo. Bueno gente, ahora mismo hay overbooking en las pasarelas de rellevo. Hay unas piedras aquí. Yo me apoyo en el pedulisco este para quitarle peso, eh. Hola. Que no para de pasar gente. Impresionante. Creo que son alemanes. Hola. Hola. Oh, qué calor. Bueno, parece que ya puedo pasar. Madre mía, eh. Un miércoles. Asiento de semana. Hola, buenos días. Muy divertido, gente. Muy divertido. Uah. Podéis aprovechar y venir a ver otras cosas. Como el pueblo de Reyeu. O hay una población ahí que se llama Seiya, también, muy bonita. O venirlos aquí a pasar un día, eh. A comer. A ver las pasarelas. Claro. Hacer turismo, eh. Vale. Ya estoy casi acabando. Qué guay. Tienes. 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 Pues esto ha sido las pasarelas de Relleu en la provincia de Alicante, en España, en la Comunidad Valenciana, en Europa y en el mundo de Europa. Unas pasarelas muy divertidas, me ha dicho la chica de la taquilla, de la venta de tickets, una chica majísima, de 10, o que yo te diga, me puse a charrar. Total, me ha dicho que sí, que está previsto que amplíen estas pasarelas y yo que me alegro, quedará muy bonito y un aliciente más para salir de casa a pegarte una vuelta. Bueno gente, espero os haya gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, deja un comentario, puedes compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!